la benzina está carísima hoy día a lo largo de todo chile y esto se debe por supuesto al aumento del precio del petróleo pero también a la cantidad de impuestos que pagamos por cada litro de benzina si nosotros gastamos 10 mil pesos llenando el estanque de nuestro vehículo con benzina 5.000 de esos 10 mil pesos son para impuestos y hay algunos aunque éste no lo crea que quieren subir el impuesto al combustible subir el impuesto al diésel nosotros no queremos seguir financiando el gasto político porque muchos de esos impuestos se van al gasto social pero también una parte muy importante se va al gasto político a mantener a todos aquellos operadores políticos a todos aquellos apitutados nosotros no queremos aumentar el tamaño del estado queremos disminuirlo y por eso también vamos a bajar el impuesto específico al combustible